Capaba, y una del público que me dijo preguntar al profe Campos, me decía la gente en redes sociales hoy temprano, usted dijo a Zapriza, aquí va a enfrentar al Olimpio. Zapriza o Olimpio, ¿cuál es el más grande de Centroamérica, esa eterna lucha de opiniones? Bueno, yo creo que todos tenemos opiniones diferentes, ¿no? ¿Qué es mejor Honduras y Costa Rica? Bueno, los hondureños dirán que Honduras tiene un mejor fútbol, los costarricenses dirán que en Costa Rica está el mejor fútbol, y ahí es, ¿no? Yo creo que las estadísticas van, muchas veces el Olimpio ha estado por encima de Zapriza, pues hay que ver los históricos, ¿no? Y ahí sí qué jugadores han tenido, qué jugadores han trascendido, campeonatos pues están cerca, ¿no? Yo creo que están, Olimpio ha estado dos abajo, bueno, Zapriza fue un mundial de clubes, ha tenido jugadores como Keylor Navas, por ejemplo, Olimpio me imagino que también tiene su historia, yo creo que lo más importante es que, para mí, que tenemos dos clubes de mucha relevancia en Centroamérica que han dado la cara por el Istmo, y que hemos ido a enfrentar a los grandes, a los gigantes mexicanos y ahora de la MLS, y hemos trascendido fronteras, y creo que hemos tenido muy buenas performances, tanto Olimpia como Zapriza, entonces, para mí, este, sería ilógico decir, no, es este, porque Zapriza puede tener más campeonatos, pero son dos, que eso en un año se diluye, ¿no? Entonces, en realidad, yo los veo muy parejos, lo más importante es que tenemos dos equipos que han representado muy bien a Centroamérica y que ojalá lo siguen haciendo, y contribuyendo al fútbol de ambos países, porque han sido base en selecciones también, que han sido mundialistas y han tenido repercusiones mundiales, ojalá sigan así, y no, y que equipos como Real España, como Herediano, como Alajuelense, como el Maratón, como el Motagua, ojalá se acerquen a esos dos para que vayan consolidando nuestro fútbol y que realmente podamos romper ese mito, ¿verdad?, de que tenemos un techo establecido, sino romperlo ahí, y ojalá sean más equipos que tengan el palmarés que tiene Olimpia o el Zapriza. Éxito, profe. Gracias. Gracias. Gracias.